Señoras, señales, bienvenidos, llega la música de Santiago, llega la con cola, con lacha, bienvenido, el ligado Muy buenas noches amigos, vamos con esto, al chumbo, el ligado, el ligado Ella no dice nada, nada, nada de nada Siguió como tu edad, los cuerpos y dentes vacíos de arriba Con el sueño tan lento, con la cara tan blanca Y entre la soledad, la lluvaba al destino trepando a su palda Ella no dice nada, ni una sola palabra Aquella fría no se fue porque fue yo, la que acababa Me levantó su cuerpo, me abrió por la niada Y me enamoró su vida, con lágrimas negras, y dieron su pala Muro que me dio miedo, pero así me asustará Que apuré la partida, y sin despedida, me fui de la casa Muro que me abrió por la puerta, me gritó con el alba El azotó con color, la peor admisión, de favor, la guía Ya se reñoró, ojalá la del amore Y se relaje con una, los almas a san a flores Lojalá que la lluvia, cuando caiga, no remote Y despierta pieza el sol, como el corazón se rompese Gracias por ver el video Y además te queda Salve, 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 salve Y eres mi hijo, vamos, Señor Arriba, arriba, llegué Su esquema que la entrega me quiera Su excepción y me lo voy a pasar Y cuando la vida o la vida Me imagino mi infortar Contra que quiero, perdóname Hay un día, señora ¡Señora! A lo mejor no vale su tiempo y un minuto No llorará para decirle que siempre me ha gustado Señora, que es el dueño de mi cuerpo y su luz no lo controla ¡Señora! A lo mejor no vale su tiempo y un minuto No llorará para decirle que siempre me ha gustado No llorará para decirle que siempre me ha gustado ¡Señora! 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 ¡Señora!